Descansa una de las voces más importantes de Latinoamérica y quizás del mundo. Hablamos del descanso del rey, Luis Miguel. El reposo del guerrero. El reposo del guerrero después de... ¿Cuántos shows ya hizo? ¿Dos? Dos y van a ser diez. Diez shows que tiene preparada la Argentina. ¿Cuánta plata se se va a dar? Un montón. Un montón de dinero. Un montón, así, viva. Tac, tac, tac. Sí, bueno, si la tiene que pasar a dos. Sí, igual creo que no son tan redituables ya los shows, digamos, de los, claro, de los artistas extranjeros cuando vienen acá a la Argentina, porque tienen que un poco adecuar lo que son las entradas, los precios a lo que es la situación del país. Las entradas iban de los 15.000 pesos hasta los 75.000 comprándolos sin una reventa, ¿no? Que puede llegar hasta los 500.000 pesos. Sí, yo... Pero hay diez sold out y está totalmente vendido. Ayer conocí a una persona que pagó el VIP, el mega VIP, el mejor, para él y la mujer. ¿Qué sería cuánto? Lo digo en dólares, para que se entienda. ¿Por qué? Decirlo en pesos. No, no, porque me dijo, gasté 3.000 dólares. Ese fue el número que gastó para él y para la mujer. Empezamos a hacer cuenta. ¿Puede? ¿Puede? Es un gusto que se da. ¿Sabes que le dije exactamente lo mismo? La tenés... ¿Dos millones de pesos? 3.000 dólares. No, 3.000 dólares son un millón y medio. Un millón y medio más. Sí, según la quedó. ¿De qué hora estamos hablando, chicos? ¿De qué hora estamos hablando? Claro. Mi pregunta fue que le da un beso en la boca a Miki. Al Sol de México. Mínimo. Claro. Y ahí está... ¿Quién? Emanuel con nosotros. El tema, querido. El zorrito. El zorrito. Usted, querido, nos movimos a Petrona, Eyle y Juan Amanso, la parte del estacionamiento. Sí. La parte del estacionamiento. ¿Quién va a entrar? Porque hace minutos... No, hace minutos salió Paloma Cuevas. Ah, la novia. Paloma Cuevas. Salió la pareja del Sol de México. Sí. Con un grupo de personas. Y estamos... Está calcrónica la Paloma. Esperando la salida... Sí, no. Esperando la salida de Luismi. Pero tenemos que estar muy atentos para que no nos engañen con el doble. Sí. El doble, me cuentan, que viene mucho acá enfrente de una cafetería. Claro. A tomar café, a desayunar y a merendar. ¿Por qué? Porque no le gusta tanto al doble estar encerrado en el hotel. Claro, pero el contrato que tiene Ema es para que no se pueda mover. Sí. Para que no se pueda mover. Sí, pero no, se escapa. Se escapa. Tiene el contrato, pero se escapa. Epa, lo dijeron acá los vecinos que se escapa, que lo ven a menudo. Sí. Con la información que manejás, que sos un tipo de la calle, un periodista incisivo. Olvídate. Que manejás data. Para vos el que canta. Sí. ¿Es el original o es el trucho? La verdad. Júgatela. ¿Te digo la verdad? Sí. ¿Te digo la verdad? Sí. Vos sabés que yo siempre soy honesto. Ese que vemos ahí, ¿quién es? El doble. El doble. No, el doble. Hay mucha gente que está diciendo que es el doble. Hay mucha gente que dice que es un extraterrestre. ¿Qué, chicos? ¿Cómo? Para que es un extraterrestre, chicos. Y que fue captado por un extraterrestre, por un ovni y... Para que es el doble. Hay que drogarse menos. ¿Qué onda? No digo... Necesitamos que la gente se contacte con nosotros por dos cuestiones. La primera. Que nos manden un café porque estamos mal hoy. Sí. No miento. Esperá, esperá. Esperá, arrancamos de vuelta. La primera. La primera. Luis Miguel. ¿Es Luis Miguel? Luis Miguel es el original. El que estuvo en el show es el original. No. ¿Y el segundo? Me lo olvidé. No, mentira. No, ¿cuál es el tema que más te gusta? ¿Cuál es el tema que más le gusta, chicos? ¿Cuál es el mejor tema de Luis Miguel? ¿Cuál te gusta, vos, Ana? ¿Cuál te gusta, vos, Ana? A ver, Ana. ¿Cuál te gusta? La ranchera esa que tiene, que te escuchamos hace un rato. No me acuerdo cómo se llama. Que estoy afuera. Esa. El día que yo me muera. El rey se llama... Bueno, esa. Chicos, no soy muy... Yo soy la incondicional. La incondicional me encanta. Entrégate, me encanta. No sé tú, me encanta porque me hace acordar a mi hermano Ignacio. Suaves son sus inicios. Porque mi hermano Ignacio era muy chiquito y le decía a mi mamá, poné note tú. Ah. Note tú. Y estaba por ahí. ¿No? ¿Se acuerdan a mi mamá? Suave es como su un perquín. Sí. No, igual estuvo una etapa de Pevete que también cantaba muy bien. Sí, sí. Sí, que ahí fue cuando lo conocimos. La serie, capaz. Sí. ¿Qué serie? No me sé de ninguna. ¿Cuándo calienta? Cuando calienta el sol. Esa. Qué lindo. Más o menos. Luis Miguel, Luis Miguel. Para mí. Para abajo de la mesa. Para abajo de la mesa. Para abajo de la rodilla. ¿Qué sabe? Una luz. Esa es la canción de Tramposo. Sí. Te denomina. Esa canción de Tramposo. Se canta bien, muchachos. Sí. Acá me cuenta la canción de Tramposo, dice la conductora. Quería acompañar a Sol, bostera del vestuario. ¿Dónde sos? De Villa T6, Ulmer. ¡Eh! ¡Ah! De lo este, por ahí. De lo este, papá. Cantaba dividido. Los piojos, que somos de lo este ahí. Olvidate. ¿Qué haces? ¿Tenés pareja? No. No tenés pareja. Soltero. Solari. Sí, Sol. Indio Solari. ¿Eh? Sí, Sol. Sí, pero no, me quedo con lo que pudiste ver al doble. Sí. ¿Estás seguro que no era Luis Mí? No, no seguro, doble. Ahí está tu compañero. ¿Lo vió él también? ¿Le vamos a preguntar? ¿Cómo estaba vestido? Mientras vos le vas a preguntar, nosotros leemos alguna consejita que nos va llegando. ¿Qué no sé? La gente sigue preocupada. Luis Mí, Luis Mí, acá una televidente nos dice, disculpas a las fanáticas. Tanto misterio. ¿Quién se cree que es? No es él. Firme. No es él. El que vino no es él. Está dividido entre fanáticas y no fanáticas, las no fanáticas dicen que no. Entre la creencia y la fe está dividido. ¿Esto es el que cree que es el que no cree que es? Acá me está contando Sol, nuestra compañera de vestuario, que entró a su 15 con Sueña. Aquella canción de... Ah, pensé que me decían que entró con Luis Mí. De Aladín, la que hizo para Disney, la película Aladín. De Jorobado de Notre Dame. Jorobado de Aladín. Imagínate que te digo, era feo el Jorobado. Ay, pobre. Sí, era feo. No, 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 no. Está bien, pero la génesis de la historia de la vida. Después cambió. Se hizo lindo. Este, Sol, bueno, un beso a Sol, un beso a Sol. Que hoy no la hicimos renegar con el vestuario. No, para nada, hoy estamos todos vestidos de manera correcta. A ver, Emma, ¿qué pasó? Sí, acá tenemos otro muchacho Café, café ¿A Luis Dí? A Luis Dí, sí ¿Lo viste? Y lo vi un toque ahí ¿Vos también lo viste? De pasadita No quería salir ¿Cómo? Sí Escuchame ¿Secuestrar al muchacho? Sí, tenelo ahí ¿Hacemos un corte? ¿Dos minutos? Cuando volvemos Dale, dale Nos cuenta toda la intimidad Ahí, agárralo fuerte Que no se te vaya Ya volvemos con ustedes